La Liga de la Liga La Liga de la Liga La Liga de la Liga Kevin Coro de Guatemala Kevin Coro de Guatemala Kevin Coro de Guatemala El 24 de la Liga Kevin Coro de Guatemala Kevin Coro de Guatemala Yo estaba en el pico más alto de mi carrera deportiva Yo venía de los Juegos Olímpicos de Londres Kevin Coro de Guatemala Venía en algo bien bonito Todo venía bien Kevin tuvo una lesión muy seria Tuve una ruptura del cruzado anterior Es una lesión bastante difícil, bastante complicada La vida deportiva tiene un principio, tiene un final Es inevitable En los momentos que tuve que tirar la toalla no lo hice Hay que seguir, hay que seguir Todo lo que tuve que pasar, todos sus sacrificios valieron la pena La vida deportiva 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 Todavía no, pero ahí vamos, ahí va, ¿dónde que llegamos allá? Vamos a comer. Nada más, no tenga pena. Ahí vamos. ¿Cómo vamos? Ya llamé a Eddie y me dijo que ya en un ratito iban a salir de Zacapa también. Está bueno, ahí llego. Bueno, bueno. Guatemala, estamos en la capital, le da una media hora, una hora para un lado el frío, calor o playa, le da para el otro lado. Montaña, estas, vivimos en un país muy bonito. Yo soy muy hogareño, a pesar de que llevo muchos años de estar lejos de mi familia. Siempre trato de mantener la comunicación y sobre todo la relación con mi familia. Los extraño mucho hasta la fecha. Yo entreno de lunes a sábado. Entonces una vez al mes el entrenador me da permiso para venirme después del entrenamiento el viernes del mediodía. Pues ya me vengo para acá. Ya que son más o menos cuatro horas de la capital a la unión. ¿Ven a mi mamá? Está bien. Me gustaba el fútbol, el deporte, lo que jugaba más es el fútbol. Pues ya me he dado cuenta que es lo que le llamaba la atención porque lo miraba jugar con sus amiguitos en la esquina. Siempre andaba ahí papeando. El sueño de todo mi niño era ser futbolista. Y eso era lo que yo quería hacer. Era lo que mis papás me llevaban al campo a jugar. Y yo quería ser futbolista. Ya traían eso. Yo lo llevaba al campo a pequeños. Jugaba muy bien fútbol. Pero de repente resultó en el BAMI que no sé. Él solo consultó con nosotros. A mí me gusta el fútbol y me gusta el BAMI. ¿Qué crees? Lo que vos. Porque él andaba en el campo de fútbol con sus amiguitos. Cuando vino, vino con la novedad. Que había una persona que estaba en el gimnasio. Que era con una raqueta, con un gallito. Creo que de un día para otro abandonó el fútbol y se dedicó a ese deporte de Badminton. El Badminton al momento que llega a la unión y a la vida de Kane, pues también llega a nuestras vidas también. Y todos queríamos formar parte de ese deporte. Este señor que se llama Milcar Castañeda. Viene del extranjero. Porque él venía de Estados Unidos. Él era originario de Chiquimula. Entonces él viene a explicar que él había jugado tal deporte. Y se topa con personas que no sabían del deporte. Pero por lo menos tenía el conocimiento de que era una raqueta. Entonces ellos consiguieron las cositas para poder jugar. Y entonces él ya viene a hablar a las escuelitas aquí para promocionar el deporte, que los niños fueran a ver qué era. Y así es como yo me meto al mundo del Badminton. Ya cuando me di cuenta, pues yo ya estaba más enamorado de mi deporte que de otra cosa. Y bueno, este era el recorrido que yo hice, que yo entrené aquí desde el año 98 hasta el 2001. Como les decía antes, ya en el 2002 pues ya me llevan becado para la capital. Qué suerte que en ese entonces el gimnasio estaba desocupado. A veces el entrenador fue que pudo improvisar al principio una cancha y ya pudimos empezar a practicar el Badminton. Pero este es el gimnasio donde, donde se empezó todo realmente. Ahorita, bueno ya se volvió algo comercial, pero si se dan cuenta todavía hay unas líneas, las líneas como celestes que se miran ahí. Son las que, donde él improvisó el, el, la cancha. Pero aquí, aquí es donde, donde empezó todo, toda esta bonita historia de mi carrera deportiva. Llegaron los, las personas en el entonces que, que estaban en, en la Federación de Badminton, vienen aquí hasta mi pueblo a hablar con mis papás. Accedimos pues porque también nos prometieron muchas cosas, la Federación. Yo tenía miedo porque era un niño. No sé si 10 o 11 años tenías, mani. Por fin, vinieron a pedírmelo aquí a la casa, con directivos de adeguate. Él sufrió mucho con el mamita en el inicio, ¿verdad? Porque eso todo es así. Pero él no nos decía nada. Y bueno, mis papás me sentaron, más que todo mi mamá, y las pláticas me dijeron de que, de que yo estaba consciente del cambio que iba a haber. Y pues ahí es donde ellos, al final, no sé si lo tomaron tan muy rápido la decisión, pero pues gracias a Dios, ya a principios de enero del mismo 2002, ellos ya me dicen, bueno, hace tus maletas que nos vamos para la capital y puedas seguir practicando tu deporte. Justamente aquí en esta casita es donde nos traen a todos estos niños de diferentes municipios de Guatemala. Y aquí fue donde todo empezó, ya más en serio mi carrera deportiva, ya que es de aquí donde yo me concentro más en mi deporte. Y bueno, en esta casa es donde tiene mucho que contar, ya que aquí es donde yo realmente tomo la decisión muy seria, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero en mi vida. Pues espero en Dios poder lograr todos mis objetivos y sobre todo poder estar en unos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, desde pequeño, ha sido el mayor sueño de Kevin. No sé si les ha contado, pero él desde la primera vez que vio por televisión unos Juegos Olímpicos, fue su objetivo en la vida. Y bueno, ese día yo estaba viendo televisión y viene la inauguración de los Juegos Olímpicos, así fue. Y bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué son Juegos Olímpicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces ahí fue donde a mí se me entró la curiosidad, bueno, ¿y qué es Juegos Olímpicos? Yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos. Fue su objetivo en la vida, fue lo que él más quería en la vida, poder estar en un evento de esos y pues, yo sé que para él es su meta de cada cuatro años. Con un pedacito de bandera que uno carga en otro país, ya se siente uno que carga a Guatemala aquí y aquí. La primera impresión que vi, la que jamás en la vida se me va a olvidar, es cuando yo salgo, o sea, entro al estadio, a la gran pantalla donde sale mi cara con la bandera de Guatemala ahí donde ando. Esa imagen es única y de ahí donde dije yo, bueno, aquí ya está, cumplió todo. Un gran orgullo, digo, gracias a Dios siempre, de que Kevin ya es un representante de Guatemala. La llave en ese momento de enfrentar al favorito de China, enfrentar a uno de los mejores jugadores del mundo. En las llaves, a la hora de hacer sorteo, a mí me toca jugar en ese momento con el 3 del mundo. Realmente no me favoreció la llave, pero al final fue algo también muy bonito. Cuando lo llaman a él, él va acercándose a la cancha y siente esa presión de ver a tanta gente ahí, a tanto chinito metido, apoyando a su favorito. Aunque haya perdido el partido, fue un partido que se dio muy bonito, no hubo mucho la diferencia, hubo aquello de que estaba parejo, estaba bonito el partido. Nos fuimos dando cuenta cómo él se fue defendiendo, cómo fue metiéndole presión al chino, realmente fue una alegría muy grande de nosotros. Uno siempre ha estado sabido de que en la vida no todo va a ser alegría, no todo va a ser victoria, no todo va a ser color de rosa. En el camino pasan muchas cosas, muchas cosas que lamentablemente uno no quiere que pasara, pero ahí están. Realmente uno aprende más de las derrotas, de las malas experiencias que de las buenas. Ahí pensamos, pues, estábamos seguros que el futuro del Badminton iba para arriba. Hoy sin duda alguna la noticia es Kevin Cordón, qué manera de jugar, qué manera de pelear un partido que se le había complicado. Todo esto se lo presentamos desde Londres 2012. Se me da esa oportunidad otra vez de estar en Londres, y fue totalmente diferente como fue Beijing. Algo que fue muy importante en estos juegos es la participación de un jugador de América en los Juegos Olímpicos, y que hubiese avanzado tanto, haberle ganado no solo a un jugador muy bueno europeo, sino que al favorito, a uno de los íconos del Badminton de Inglaterra en su cancha. Una gran regla para los hombres locales. Pues me tocó jugar con el anfitrión, uno de ahí, de Londres. En su momento él era uno de los mejores de 16 del mundo. Y bueno, fue un partido muy fuerte, muy difícil. Sobre todo que el gimnasio estaba lleno. Era el último partido de la jornada de esa mañana. Estaba jugando al local, jugando con un chapín, uno de Guatemala. Y saber de que toda esa gente estaba pues literalmente en contra mía, solo poquitos ahí de la delegación que llegaron a ver mi partido, hicieron de que el partido se pusiera más emocionante, más interesante y sobre todo con más presión. Fue un momento que jamás vamos a olvidar con Pedro Yank, Pedro Yank que estaba a la par mía, coachando a Kevin. Cada uno de estos jugadores puede ganarlo. Es un punto de match point de Coral. Él necesita un punto más. Se calma. Tiene que estar todo empujado por haber ganado ese punto. No pueden controlar sus emociones. Me recuerdo incluso bien exactamente los últimos puntos como se realizaron. El último punto como yo lo grito, como Chema. Y en ese entonces también me estaba ayudando Pedro Yank, que en su momento fue también seleccionado nacional. Como los tres solo se escucharon, creo que estas tres voces se escucharon ahí en la cancha. El gimnasio totalmente, totalmente en silencio. Cuando Kevin le gana ese partido, me recuerdo que nosotros dijimos salgamos de aquí, porque aquí nos van a linchar. El gimnasio se quedó en silencio, en silencio. Entonces nosotros estábamos celebrando, abrazándonos, llorando de todo. Pero yo le decía a Pedro y aquí, miren, volvamos de aquí y allá afuera, vamos a celebrar. Porque la gente estaba callada. Y en eso pues empezaron a aplaudir. Y realmente esas alegrías son únicas. Ya el primer día después ya viene como que el reconocimiento de la gente, del partido que se había realizado. Y la educación me va a aplaudir, independientemente de quién haya ganado. Porque para ellos no fue fácil perder a este muchacho, que realmente era un jugador que había tenido resultados muy relevantes a nivel internacional. Nadie pensaba, nadie creía que Kevin le podría ganar. Y sobre todo en su casa y en ese momento. Yo me crié mucho con mis abuelos. Entonces para el tiempo de cosecha y que era casualmente nuestras vacaciones de escuela, nos traían para acá. Entonces aquí automáticamente se viene toda mi infancia. Ahí no tenía ni idea de lo que era mi deporte, el badminton. Literalmente me regresa al pasado, de la bonita infancia que me tocó vivir aquí en el café. Guatemala se identifica de algo muy, muy, muy especial. Es que es su gente. Entre la gente y nuestra tierra bendita que nos dio Dios, hacen de que este país sea muy bonito. Las cosas se hacen con amor y con cariño. Creo que al final no importa qué es lo que se lleve a la mesa, si un buen plato o poco, con cariño. Ahí las cosas van saliendo poco a poco. Devolver el favor que me dio el país, que me dio la gente va a ser mucho más bonita, más satisfactoria de que cuando ellos me vieron a mí. por lo que nos han quedado. El gato de 2.004, el 3.004, el 3.004, el 5.004, el 1.004. Kevin tuvo una lesión muy seria. Tuve una ruptura del cruzado anterior. Lo cual fue reparado con un injerto. Estaba en un torneo en Perú. Estaba jugando a la semifinal. Un movimiento que yo lo he hecho miles de veces, salto, caigo y se me mueve la rodilla, se me rompen los ligamentos y bueno, una lesión muy grave. Me tocó vivir esa mala experiencia en el 2013, el 13 de abril, en el momento donde yo estaba en el pico más alto de mi carrera deportiva. Es más, se desconfiaba de que Kevin pudiera volver a jugar Barber. Kevin estaba postrado en una cama, no podía ni siquiera pararse, no podía ni siquiera ir al baño ni nada. Yo no podía hacer deporte, no podía hacer deporte profesional ni mucho menos, no podía hacer absolutamente nada porque mi rodilla me había quedado bien dañada. Eso me pasó un sábado, el lunes me traen de emergencia aquí a Guatemala, el martes me operan, salgo el jueves de operación con la pierna inmóvil. La lesión ya se tiene, el evento ya se perdió, ya no hay vuelta atrás. Entonces lo que tenemos que trabajar es en lo que viene en el presente, en el futuro. Que me preguntaba por qué me pasa esto a mí, entonces le digo no es que te pase a vos. O sea, si pensamos de esa forma vamos a pensar que hasta tenemos algo malo, que nos pasa algo malo y no sé de dónde viene, no es así. Y bueno, el juez me toca vivir esa otra mala experiencia, lo de mi hermano, él muere en un accidente de carro. Una semana se nos cayó todos nuestros sueños, nuestros objetivos, todo. Nos cayó el mundo, fui el primero en recibir la noticia, ya que él llevaba mi carro. Y ese sábado fui a estudiar, él se llevó mi carro y bueno, me llamó y bueno, me daba la mala noticia. Ahí estaba con mi mamá y yo, mi primo. Y bueno, nos tocó vivir esa mala experiencia. Llegó mi entrenador, llegaron gente a la federación. Y bueno, querían ver qué se podía hacer para venirnos para acá. Pero el doctor no dio el visto bueno porque yo estaba operado, no me podía mover. Entonces fue una semana bien difícil, yo creo que nos marcó de por vida. La vida no terminaba para nosotros, terminó para él. Pero para nosotros seguía. No es extraño porque al final no es que se olvide que ya no está, simplemente se aprende a vivir con ese recuerdo, con ese dolor. Cuando a mí pasa lo de mi pierna. Él, en la ambulancia, ellos me iban a traer al aeropuerto. Mi hermano me dice unas palabras. Y es de ahí donde yo hago una promesa. Cuando me dicen que ya yo vuelvo a poder jugar badminton, a poder hacer deporte, pues ahí es donde yo compro mi promesa. Con los meses viene esa posibilidad de que yo podía intentar hacer badminton o poder hacer deporte profesional. Y hice esa promesa de que si yo volvía al badminton, iba a estar todo lo que iba a estar en mis manos para poder estar en unos Juegos Olímpicos. Pero después de la promesa que hago, de la promesa que le daba mi hermano, dije, bueno, si me toca ir a estos Juegos Olímpicos, lo primero que me voy a hacer es el tatuaje. El mejor jugador de badminton que ha tenido Guatemala se enfrenta desde abril del 2013 a uno de los obstáculos más grandes de su carrera, una lesión en la rodilla izquierda. Kevin Cordón, llevado a cabo un exigente plan de recuperación, lo espera volver a la actividad oficial en marzo y recuperar cuanto antes su sitio como la mejor raqueta de América y entre los mejores 25 a nivel mundial. Me recuerdo bien, yo estaba en los Juegos Panamericanos de Toronto. Kevin hace un movimiento hacia el fondo, del lado de su rectificado, le llamamos, ¿verdad? Y cuando él cae, el pie se le va para un lado. Y es cuando él tiene el jalón en la pierna. Bueno, ya prácticamente yo ya estaba tirando la toalla porque yo quería ganar, pero ya mi pierna me estaba impidiendo. Fue en ese momento cuando Kevin me dijo, había perdido, ya estaba perdiendo en el set y me dice ya no, que ahí pues haya acabado todo. Yo quería, yo quería seguir luchando, que no fue, pero vengo yo y miro para una esquina, no directamente al público, sino que como que para arriba, para la esquina del gimnasio. Y le digo, pute hermano, echame la mano. Y yo siento esa, esa, pues no que se me haya quitado el dolor. Le dije, hermano, echame la mano, por favor. Termino ganando, termino ganando el partido. Y bueno, ya son cosas que yo creo que no le había hecho el comentario a nadie. Ya juego la final y ya la gano. Entonces, como le dije al principio, todas estas victorias no son solo mías o mi familia, sino que también es el líder que está ahí arriba. Entonces, cuando ganó, haberlo visto en cárcel y darle gracias a Dios y al hermano también fue algo que nos tocó mucho. Hoy se confirma que Kevin Arendo Cordón es un clasificado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, representando a Guatemala. Creo que eso fue muy importante, haber logrado esos Juegos, esos terceros Juegos, que es un, es, parte de todo está rompiendo récord también en nuestro país, ¿verdad? Me imagino que para él debe ser lo máximo. Le puso todo, todo su amor, como decimos, todo su esfuerzo. Yo podría decir que los Juegos Olímpicos de Río no solo fue una cosa mía, un objetivo mío ni de familia, sino que de todo el pueblo de Guatemala, que de una u otra forma estuvieron ahí para apoyarme, para que vieran otra vez a Kevin, el niño de badminton, en unos Juegos Olímpicos. Íbamos a enfrentar a uno de los mejores del mundo, que ya Kevin le había ganado en el campeonato mundial antes. Él estaba, pues estábamos seguros. Me recuerdo que cuando estábamos entrenando, el equipo de China llegaba a ver el entrenamiento. El badmintonista Kevin Cordón debutó en la fase de grupos contra el polaco Adrián Zorco, pero una lesión en la rodilla izquierda le costó la ventaja que había tomado en el primer set. Cuando Kevin llega a ese momento en la red, un golpe presionado, y nos dice con Pedro, pues que ya no. La segunda vez que lo escucho decirme en un partido, ya no más. Uno tiene que tener el profesionalismo y sobre todo la madurez para aceptar tanto las derrotas como las victorias. En lo personal para mi hermano, creo que quizá no fue lo que él esperaba, lo que él se imaginaba. Yo sé que fue bastante triste para él, igual para nosotros, ni se diga que le tocó pasar algo, una pequeña lesión. Sabíamos que si él seguía jugando, se seguía esforzando a ese nivel, con esa exigencia de giros, podría pasar algo que fuera más grave. Uno no es máquina, uno no es robot, nosotros no tenemos sentimientos y es bonito vivirlos, porque a la hora de vivirlos, uno aprende y uno ve de otro punto de vista la vida. Teníamos que ponernos bien de acuerdo y definitivamente llegar a la conclusión de que no se podía seguir jugando. Aceptarla. Quedó como esa espinita. El mantenerse no es fácil. Yo creo que lo que enciende la llama es el tener la mente puesta en un evento. Kevin quería llegar a los Juegos Olímpicos, lo logró. Kevin quería ser campeón centroamericano del Caribe, lo logró. Quería ser campeón panamericano, lo logró. Tengo una oportunidad más de poder lograr un objetivo que yo quiero, que es estar en Juegos Olímpicos. Entonces me motivó a encarar el año olímpico o de clasificación de Juegos Olímpicos en badminton, de encararlo de la mejor manera para poder estar otra vez en un asito olímpico. Bueno, ahorita después de cuatro años estoy a nada. Primero Dios, estoy a nada de clasificación. Estoy esperando con ansias que termine la clasificación. Yo siempre le estoy preguntando, ¿y cómo vas? ¿y cómo vas? A ver que sí sería ideal que llegara a sus cuartos. Usted dice, no, cualquiera llega a los cuartos. Cuatro veces, pues ya. Me imagino que para él debe ser lo máximo. Mi mente está ahorita en eso. Yo me duermo y me despierto pensando en volver a estar en los Juegos Olímpicos. La medalla olímpica se sueña, se llora por ella, se desea. Que dé todo. Como siempre le he dicho, yo voy a dar todo. Yo quiero que no se recuerde Kevin, el deportista que llegó a nosotros, sino que Kevin, la persona que quiso cumplir sus sueños y pues que gracias a Dios los cumplió. Si avanzáramos a la final, si llegara a una final, ya solo sería que disfrute. Que disfrute. Ya el oro, él lo tiene, lo tiene ya prácticamente colgado. Mi reto para Tokio 2020 va a ser que cada punto que yo vaya a jugar, lo voy a dar con todo el corazón y con todas las ganas del mundo. ¡Gracias!